El 16 de marzo se realizó el evento White Day, festejando el Día Blanco en el Aula Magna de la URSA, organizado por el fan club de M. Black y el fan club de Beats de Arequipa. Gian Biesha asistió al evento y pudo interactuar con ustedes, como también capturó todos los bailes presentes. Pero me tienes que hacer un perrinche de bebé, de bebé, a ver si me lo haces bien, a ver, ¿cómo le dices lo más? Por favor, déjame ir al concierto de Lidia, a ver, uno, dos, tres. Entonces, ¿qué le está pasando y cómo lo hacer en serio? A ver, uno, dos, tres. ¡Opa! ¡Feliz! ¡Siente! Fueron aproximadamente entre 18 a 20 grupos que se presentaron. Entre ellos se encuentran Banks, Grey Queen, Black Ice, GBOT, entre muchos otros, brindando excelentes performances donde la mayoría de ellos se caracterizó por tener sus propios bailarines, una interpretación increíble y un vestuario de lujo con muchos detalles. Y como grupo invitado fueron los chicos K-Danger, de Tacna, presentando excelentes performances del grupo Beats y la canción WOW. Concursos, premios y sorpresas no faltó. Y ahora les dejo con un resumen con todo lo que pasó el 16 de marzo. ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! 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 Pasión y talento está más que demostrado que existe. Valoremos a los grupos de baile que se esfuerzan por presentar excelentes performances. Y los videos por cada presentación de baile estarán colgados en nuestra cuenta de YouTube que está apareciendo en pantallas. Y una vez más estás muy bien informado con GmbH y todo el espectáculo asiático en nuestra ciudad. Informo para ustedes, Grecia Torres.